Bien, estamos en la localidad de Falucho, a través de la señal de Infotec 4.0. Bien, y en este caso con el presidente de la Comisión de Fomento, Oscar Canonero. Oscar, bueno, nuevo aniversario de la localidad. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, un nuevo aniversario, 116 años, así que no es un día. Indudablemente, ¿no? Unos cuantos años ya para esta localidad. Bueno, con avances se realizó el acto formal esta mañana, ahora por la tarde la correcaminata, este año en bicicleta también. Bueno, mucha gente que se sumó. Sí, se sumó bastante gente. Sí, este año se ha hecho, bueno, votativo. El que quiere correr, corre. El que quiere caminar, camina. El que quiere andar en bicicleta, anda en bicicleta. Así que se han hecho más cosas. Oscar, bueno, obviamente aprovechamos para hablar un poco, ¿no? De la comuna, de la localidad. Sabemos que están con el tema vivienda, como siempre, se está construyendo. Bueno, en este caso las tienen muy avanzadas. Sí, queríamos entregarlas hoy, pero no hemos llegado a suminarlas. Así que yo creo que dentro de 10, 15 días las vamos a estar entregando. Sí, son 10 viviendas. Yo creo que es bastante para Marullo. Es un número bastante importante. Un número realmente notorio para una comunidad que entendemos relativamente chica. Por ende, la demanda también es acorde a eso. Pero, si lo ponderamos con otras localidades, lo que se viene entregando es mucho. Sí, bueno, sabemos que es mucho. Pero, bueno, hemos tenido la suerte de 10 casas y, bueno, sí, las vamos a entregar. Oscar, otra de las obras importantes de esta comuna, obviamente en un momento económico muy complejo, es el polideportivo, está en un periodo de stand-by, pero con la idea de avanzar. Sí, yo creo que ahora, cuando entreguemos las casas, arrancamos con el zoom. Le vamos a pegar un susto, dijo quien dice, para poderlo entregar, terminarlo. Bien, en cuanto a la cuestión social, teniendo en cuenta, bueno, que el contexto nacional es complicado económicamente, si bien ahora la inflación está tendiendo a descender, pero bueno, venimos de meses complicados. ¿Cómo están en Falucho? Bueno, en Falucho estamos bien, porque se está trabajando. La empresa, el asfalto, ha puesto a gente también que no tenían trabajo a trabajar. Así que estamos bien. Se puede decir que hemos tenido un año bastante, bastante bueno, porque toda la gente ha tenido trabajo. Bueno, así que veremos el año que viene qué pasa. Las arcas de la comuna, Oscar, ¿cómo están? No, las arcas de la comuna están bien. Bueno, llegamos bien a pagar sueltos, todo, y bueno, estamos bien. Son momentos, obviamente, de ser cuidadoso, prolijo en la administración, ¿no? Sí, sí, todo lo que tenemos de prolijidad, este año se ven, se ven porque, bueno, son cosas que hemos tenido un revés. Recién hablabas de la empresa de asfalto, y bueno, obviamente, no podemos obviar lo que es la obra de la 101, ¿no? Que vincula a Falucho con la 188, y en realidad es la salida asfaltada que tiene la localidad. Me imagino que con mucha expectativa de que esto se concluya. Sí, bueno, como ustedes ven, faltarán 6 kilómetros más o menos, faltará algo menos, pero de largar faltan 6 kilómetros. Y bueno, yo creo que sí, que ahora podemos decir que se va a hacer la ruta. Sí, una obra que estamos viendo con una calidad como merece el tremendo tránsito que recibe, ¿no? Porque, bueno, desde que se habilitó la pasada aquí por Falucho, ha sido elegido por muchos transportistas. Sí, ha sido elegido, y bueno, estamos viendo ahora que la ruta está fea, y sin embargo, todavía hay algunos que pasan igual. Así que cuando esté la ruta linda, toda asfaltada, vamos a tener un tránsito muy, muy grande. Así que, bueno, tenemos que prepararnos para el tránsito que va a haber. Indudablemente. Oscar, bueno, mañana, gran fiesta, gran. Sí, mañana se hace la fiesta, la cena y baile. Bueno, tuvimos que suspender las tarjetas hoy al mediodía, tuvimos que suspender las tarjetas porque ya no quedaban más tarjetas. Quedan más, pero para atender a la gente que sacó el primer día, que sacó con... Bueno, tuvimos que suspender las tarjetas y bueno, para poder atender bien a la agencia. Sí, en esto, sin lugar a dudas, tiene que ver, por un lado, con la atención habitual de todos los años, que es de primera, y por otra parte, otro bien, es cierto, que es el valor súper acotado que pusieron este año, ¿no? Sí, bueno, pusimos un valor que es, pero bueno, sí, pero sacamos fondos de donde no tenemos, pero vamos a hacer una fiesta muy barata. Bueno, seguro que sí. Oscar, ya para el final, mensaje para los vecinos de Falucho. Bueno, que sigan creyendo, que sigan así, que tengan un feliz año nuevo y una feliz Navidad. Bueno, y esperarnos que nos ganamos todos. Seguro que sí, Oscar, muchas gracias. Gracias. Gracias.